Juan Mores Campos es un compositor puertorriqueño que nació de dos padres inmigrantes. Creó más de 550 canciones y nació aquí en Ponce, Puerto Rico. Él nació el 16 de mayo de 1857 y murió el 12 de mayo de 1896. Hoy, 16 de mayo, se celebra el Día de la Danza en conmemoración a este gran prócer ponceño. Y estamos en el Centro Cultural de Ponce para revivir parte de nuestra historia. Gracias por ver el video Hola, mi nombre es Melina Aguilar y soy guía turística y amante de la historia de aquí de Ponce. Juan Mores Campos se conoce como el mayor exponente de la danza puertorriqueña y el mayor compositor y músico que tiene Puerto Rico en el siglo XIX. En su corta vida murió cuatro días antes de cumplir los 39 años. Compuso más de 600 composiciones, entre ellas más de 300 danzas. Juan Mores Campos para danza en Ponce es básicamente lo máximo. Aunque la danza fue creada por Manuel Tavares aquí en esta ciudad, en un tiempo que la ciudad era la más libre, la más abierta, nuevas ideas y con oportunidades para los músicos. Manuel Tavares es maestro, Juan Mores Campos, pero su estudiante, pues, no quiero decir que le pasa, porque ambos son excelentes, pero que logra adelantar y de muchas formas poner más hermosa y más accesible la danza puertorriqueña y también bailable. Su legado musical no solamente son estas 600 composiciones, pero sino también que aquí en Ponce todavía se puede escuchar, ver y disfrutar de la danza todos los fines de semana, todos los domingos en vivo, gracias a la banda que Juan Mores Campos fundó aquí en 1883. Un legado que no existe en ninguna otra parte del Caribe, una banda tan antigua que pueda traer nuestra danza puertorriqueña todos los domingos. Gracias por ver el video. La banda puertorriqueña es un género bailable que nos distingue por su elegancia, por su postura, por supuesto por la música tan elegante y el señorío particular que le dan los bailarines, en aquel entonces de la alta sociedad. La danza puertorriqueña llega a Puerto Rico de la forma habanera, llamada el UPA, y es desde ese entonces cuando el gobernador Juan de la Pesuela en 1846 prohíbe el contacto tan directo que se daba en el UPA, castigando con cárcel a todos los caballeros que tocaran a una dama de forma indecorosa. Y así es que comienzan a separarse las parejas entre sí para bailar la danza y tener una postura de elegancia sin que se viera ningún tipo de forma indecorosa. La danza, siendo uno de los bailes más elegantes del mundo, nace aquí en nuestra ciudad, señorial. Ponce, y la danza a través de Juan Morel Campos, Manuel Gregorio Tavares, entre otros grandes compositores de la danza, nos distingue en este caso como pueblo, como ciudad. La danza, no solamente es su particularidad en la música, género musical o bailable, sino también en este accesorio tan particular como lo es el abanico, prenda indispensable en el ajuar de nuestras abuelas, porque era un fiel mensajero. Por ejemplo, cuando una joven se abanica lentamente, esto significa que es soltera y sin compromiso. Pero si ésta se abanicaba rápidamente, entonces es casada o muy bien comprometida. Si la joven posaba el abanico sobre sus mejillas, por favor, acérquese, usted me agrada. Sin embargo, si al acercarse a un caballero, ésta sacudía el abanico hacia afuera, retírese porque usted no es de mi agrado. Sin embargo, cuando una joven se abanicaba y discretamente señalaba hacia el lado, te espero en el jardín de al lado. Y si mientras conversaban, ésta daba golpecitos apresuradamente en la palma de la mano, retírate que nos van a coger juntos, y se separaban. Cuando una dama se colocaba el abanico sobre sus pies mirando a un caballero, pienso en ti de noche y de día. Pero sin embargo, si posaba el abanico sobre su nariz, pienso que me estás engañando con alguien. Así que ten mucho, mucho cuidado. Cuando una joven posaba el abanico sobre sus piernos, labios, ésta envía un beso al caballero de su predilección. Y cuando un caballero dice un piroco halagador a una joven, ésta oculta el rubor de sus vijillas, dejando solo al descubierto sus hermosos ojos. Nuestra danza puertorriqueña, su particular forma y estilo de bailar, su elegancia en el corte musical y postura al bailar, y por supuesto, el lenguaje del abanico. Debemos conocer nuestra historia, porque somos parte de ella. La lanza tiene que perdurar. Y nos corresponde a nosotros, sobre todo, y en cucares los jóvenes, el amor por nuestra música, por la danza puertorriqueña, que está considerada una de las piezas musicales más hermosas del mundo. Tanto así que nuestro himno nacional, originalmente, era una danza, que circulaba a la bellatigueña. Pero ahora, ¿verdad? Ponce, pues, voy a decir que es la cuna de la danza puertorriqueña. Y es un orgullo. Y tenemos que tratar que los jóvenes, que nuestros niños, que los eduquemos, que las escuelas, que las escuelas se abren sobre eso, se abren sobre la danza. Está bien que decíamos que esté computadora, porque estamos en una era tecnológica. Pero, ¿cómo yo voy a combinar una computadora con la de la puertorriqueña? Hay muchas formas de hacerlo, pero sobre todo, que ellos conozcan, porque el que no conoce, no valora. El que no conoce, no aprecia. Y muchas veces, nuestra juventud, no lo aprecia, porque no la conoce. Pero cuando la conoce, se enamora, porque la danza enamora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!